¡Montesinos! Es que hay relatos personales de Alberto Bosamante Él fue político, él fue presidente del Consejo de Ministros Durante los últimos meses del periodo de Alberto Fujimori Bueno, lo tiene el historial norma Se puede decir que este libro es una serie de relatos Que, bueno, tratan de decir que no es de la vida real Sino es que es una combinación entre ficción y realidad Si te interesa de alguna forma conocer como de primera mano O de mirada de un viejo político ¿Qué es lo que pasó en los últimos meses de Montesinos? Este libro puede ser interesante para ti Están, pues, una colección de datos sobre los personajes que van a ir apareciendo Él dice, por ejemplo, reparto Y, pues, este libro está en el top 6 Este es el índice En el número 5 está este libro de Luis Johamovich Que se llama Vladimiro Vida y tiempo de un corrector De edición El Comercio Este libro, la verdad, es muy bonito Vamos a ver que a la parte de atrás va a venir un mapa de la saldita del CIN O mejor dicho, del CIN Tengo que agregar que la época del fujimonismo Por lo menos en los últimos años Cuando se mudaron aquí Como que la familia y todo De alguna forma se puede decir que aquí fue como un palacio de gobierno Bueno, y aquí estamos viendo en el segundo nivel Esta es la salita del CIN La famosa salita Y, a ver, no sé si la vemos Ya, y está aquí O sea, esto es como una puerta de entrada Y, muchas veces, desde aquí se grabó los videos más conocidos Esto viene con un mapa Viene con unas fotos también interesantes Vamos a ver, por ejemplo, Montesino Joven Aquí está Montesino Joven con un baile Este es una foto antigua Este era, mira, cuando era capitán Dice Esta es una reunión de trabajo En su matrimonio con Trinidad Becerra Que, bueno, mira, fue en el año 73 Y hasta donde yo sepa Hasta último Hasta último de la época de los 90 No se separaron Él es periodista, escritor Es un libro muy chévere Que aborda biográficamente Los últimos años De los últimos meses De la época de Furimori Y también A la par con la vida Desde Joven De la familia de Montesinos Y de Montesinos Vamos a encontrar un libro muy chévere Hay una entrevista de Marco Aurelio Benegri Que le hace al escritor Voy a dejar en la parte de abajo En la descripción El link Para ver la entrevista de Marco Aurelio Y van a ver que este libro Es muy interesante Si a alguien le gusta Este es el expediente 1 Y en el top 4 Está este Esta linda antología Que es Conversaciones con el Doctor Bueno, esto forma parte De la colección O sea, expediente 1 Expediente 2 Pero este me parece Quizás más Interesante para mí Porque es Una pequeña selección De conversaciones Que tiene Montesinos Con muchos políticos Con mucha gente Sobre temas diversos Vamos a ver que tiene Conversaciones con personas importantes Y vamos a poder Como que Saber que tipo de Que tipo de información O como Como él hablaba ¿No? Es un libro que Que para leerlo así Como en el carro Es muy bonito Y la verdad es que Bueno, me gustaría Mostrar alguno Pero es que Tantas Hay tanta Hay tanta buena información A ver Por ejemplo ¿No? Los gustos Dicen El video 876 Yo escucho Beethoven Esas cosas Frank Sinatra Ray Conan O sea Algo así vas a poder encontrar Donde hay conversaciones Muy 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 pequeñas Y muy interesantes Recordemos que El fondo editorial De congreso Que sacó En muchos tomos Las conversaciones De De los Vladivideos Mejor dicho Las Las transcripciones De todas las conversaciones Este Este libro Te puede interesar Es muy bonito Y puede ser chiquito Como que para tenerlo En el carro Está muy bueno En el número 3 Está este libro Que bueno Parece Que es una copia Pero no lo es Se llama Montesinos El rostro Oscuro Del poder De Francisco Loaiza Galvango Loaiza fue uno De los Amigos Íntimos De Montesinos Durante Las épocas Anteriores A su llegada Al poder Él fue la persona Que le presentó A Montesinos A Fujimori Porque Francisco Era parte Del Grupo De la campaña De Fujimori Y luego le presentó A Montesinos Esta es una Crónica O una Descripción Muy muy personal Y una descripción También muy interesante De como Es la metamorfosis De Montesinos Hasta la llegada De los años De los 90 No hay que entender Que Montesinos Va cooptando Va creciendo En su influencia Además tiene un prólogo De César Hildebrand Y este es Loaiza Es un libro Que no es tan fácil De encontrar Pero si lo encuentras Y te interesa esto La verdad es que Es muy 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 interesante A mi me gustó Y lo único que quiero Es rescatar Este Dice Voy a leerlo Partero del monstruo Padre putativo Del fenómeno Francisco Loaiza Nos hace conocer En estas páginas Sus sentinas Y escurrideras Porque la biografía Precoz De Montesinos Es la biografía Procas De este régimen En su intimidad Más raigal Y porque en estas páginas Uno termina por Conocer a Montesinos Es que hay que agradecerle A Francisco Loaiza Este servicio público Bueno y una frase Que quiero resaltar aquí Es esta que Que hizo lo siguiente Lo cierto Es que Loaiza Fue el hombre Que introdujo A Montesinos Al entorno de Fujimori Para aliviar su culpa Me atreveré a decirles Que si Montesinos No hubiese existido Fujimori Habría tenido que inventarlo Así Que Fernando No extremes tu expiación El monstruo Algo te debe Pero no necesariamente Es tuyo Un libro muy bonito Un libro donde Van a poder ver Con organigramas Con Con mucha Precisión Cuáles son los nexos Que Que Montesinos tuvo Con los distintos Poderes del estado Y pues Poderes informales Por ejemplo ¿No? Poder judicial Y que personajes Estuvo Ministerio público Blanca Nélida Colán Fuerzas Armadas José Villanueva Ruesta En el Congreso Y así ¿No? O sea Figuras de televisión Laura Bozzo Etcétera Y es un libro Muy chévere Espero que Si lo encuentren Por ahí Lo busquen En el top Número 2 Tenemos esta Ya bueno No es un libro Es una edición especial De una revista Lo tengo Bien guardadito Porque Estaba un poco antigua Y este está En mi top 2 Porque bueno Ya es un resumen De De la historia De la historia De Montesinos Este libro me gusta Porque bueno Está ilustrado Y pues En sí Es una Una recopilación A través de la historia De como Montesinos fue Apareciendo ¿No? Imagínense Hay una nota De caretas Una Carátula De caretas Del año 90 Cuando dice Se vincula Al candidato Alberto Fujimori Para reparar El asunto De la evasión De impuestos Se convierte En el nexo Del sin Con los militares Y de hecho Es verdad La historia Lo que nos cuenta Es que Es que Montesinos Entra a la vida De Fujimori Para solucionarle Un problema Que tenía De evasión De impuestos Y bueno Y tuvo éxito El fue de artillería Por si acaso Bueno Algunas notas De caretas La verdad es que es una Esta foto ya la hemos visto Muy bonita Esta es de la primera Fotos que salieron De Montesinos ¿No? Cuando el capitán Bladimiro Era un anónimo Abogado Y es un libro Muy bueno Hay muy buenas Fotografías La verdad es que Es un especial Que Que no Que no tiene precedentes Aquí está El es Loaiza El del libro anterior Y está en mi top 2 Por eso ¿No? Porque es una edición Muy especial Resume muy bien Tiene mapas Tiene Antologías De conversaciones Aquí hay unas Conversaciones Con Rivero Lazo Rivero Lazo Con Con este tipo Gordo Con Hermosa Ríos Y está Sobre el primer video La telaraña Hay una metáfora ¿No? Que se va a formar Después la telaraña Del poder Esto sobre La cantuta Y bueno Algo que quiero decir Es que la información De Montesinos Va a irse acumulando ¿No? Porque Vamos a ver Que Hasta Hace un par de años Nos entramos Que Y nos confirmaron Mejor dicho Que el servicio De inteligencia Que se quemó Gente Y Por eso Para los interesados Sobre esta información O la Lo que pasó En la época De Fujimura O sea Es una época Que vamos a ir Aprendiendo Poco a poco No poco a poco Se va a ir Destapando Nuevos Nuevos Sucesos Nuevas Aclarándose Ciertas cosas Y bueno Obviamente Va a haber vacíos En algún momento ¿No? Me imagino Y este libro Es muy bonito Bueno Hay mucha gente Que está cerca De Montesinos Este es Wama Mascurra Por ejemplo Hermosa Ríos Sobre el tráfico De armas Que hubo Con Miembros de las FARC Jacqueline Benestran Su amante Y así Todo Todo Una Una Recapulación Muy Muy interesante Si les interesa Pues si lo encuentran También pueden chequearlo Y aquí está Ella es Trinidad de Serra Está bonito Esta foto ¿No? Y bueno Este está En el top Dos Y este Es Mi libro Favorito Sobre Montesinos Que se llama El espía imperfecto La telaraña sinistra De Vladimir Montesinos Este es un libro De dos autoras Extranjeras Que bueno Estuvieron en los años 90 aquí E hicieron un trabajo Muy 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 Importante Y bonito Este es un libro Que bueno No se ha reeditado Desde hace tiempo Quizás Próximamente Se vuelva a reeditar Quien sabe Si a la gente Le comienza a interesar El tema La verdad es que Es una biografía Muy muy chévere Cuenta Como se estuvo Tramando Muchas Muchas cosas Electorales Hay mucha información Periodística Que es presentada Pues como Literariamente La verdad es que Es una lectura Muy cómoda Todo es como Una gran crónica Que se cuenta Y la verdad es que Yo creo que Esta es una de las mejores Eh Biografías Que se puede hacer Ah miren Hay fotos Hay fotos Muy bonitas No se Miren la voz Montesinos Su reunión Con Mario Marelo Los gemelos Estos Cuando estaban Con la misma Corbata Una cronología Muy chévere El autogolpe Miren que bonito En el año 97 Hoy en el 94 Imagínense Algunos miembros Del grupo Colina Son Deseados Por asesinatos De la Contuta Incluyendo a Martín Rivas No se llama A Montesinos A testificar Y está muy chévere Si lo pueden encontrar También está Una publicación Muy interesante Si Si te interesa Saber sobre la Sobre la vida De Montesinos Es un librazo Grande Pesa Muy bonito Y bueno Aquí está Fujimori Como Bueno Como un títere Aunque ya Tampoco es casi Que ha sido un títere ya Pero Aquí hay unos comentarios Chéveres Y espero que te guste Este Estuvo en el Top 1 Esto fue todo por hoy Espero que te haya gustado Espero que Si conoces otro libro Comentes en la parte de abajo O de repente Que opinas de este top O si ya conoces Uno de estos libros Me cuentas Que tal te pareció No te olvides Suscribirte Dale la opción De la campanita Para que te llegue La notificación Cada vez que suba video Y no te pierdas Ninguno De estos videos Cuídate mucho Muchas gracias Por llegar hasta aquí Y esto fue todo por hoy No te olvides Que esta historia Recién comienza